...ha llegado el momento. ¿Niki, estás preparado? Por supuesto que estoy preparado. Por zapeando... ...a muerte. Bueno, os la voy a presentar ya. Llega directamente desde el chiringuito Irene Junquera. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenida. Muchas gracias. A ver si me cargo por aquí. Hola, no te caes. ¿Qué tal? Bueno, 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 Irene. Le tengo anxilado ya. ¿Tienes miedo? No. No. Chiringuito, estamos hechos para todo ya. Claro que sí. Bueno, por si hay alguien que se ha perdido algún capítulo, hay que recordar por qué está aquí Irene Junquera. En primer lugar, nosotros en su día retamos a Pedrerol a una nueva guerra del agua. Entonces, en lugar de venir él, que es muy valiente, díselo de mi parte, decidió enviarnos a su mejor mujer, ¿no? Sí, sí. Que es Irene Junquera. Entonces, Irene aprovechó para retar a Cristina Pedroche. ¿Y qué hiciste tú, Cristina Pedroche? Pues yo he decidido hacer lo mismo que Pedrerol y enviar a mi mejor mujer, o en este caso, a mi mejor hombre, Miki. Muy bien, eso sí, ¿eh? Y yo no puedo enviar a mi mejor, a mi, a mi, a un, bueno, a Conchita Burs o algo enviaría yo, pero no, no, no pueden. Déjalo, Miki, porque de esta, pues no te va a salvar ni Perry Manson. No, no hagas eso. No, no hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Que un fallo al vuelto. ¿Tienes suerte? Que solo trae de Nueva York, que solo trae él de Nueva York. Sí, sí, lo trae, lo está llevando ahora. Solo trae él. Bueno, hay, antes del reto, yo creo que es de justicia, Irene, dar la bienvenida a todo el equipo del programa El Chiringuito, a la sexta, a la sexta, porque es que ahora ya somos compañeros de cadena, que va fenomenal. Sí, muchas gracias. Pese a que, a ver, a veces, ya me contabas detalles, pero es que en ese plato parece que vaya a haber tiros. ¿Ya? Quiero decir que sois unos impresentables. Primero has pluralizado en impresentables. Oye, chato, de verdad, aquí se te ha subido el xilófono a la cabeza. Actúas como a la caverna a la que perteneces. Mira, es el mismo contexto, como ya te estás sobrando. Estos son algunos culestos. Hay gente en Barcelona noble y digna. ¿Me estás diciendo que no soy noble y digna? Si dice que esto no es contacto, no lo es. Ahora vas a te voy a decir. Tú dices que esto no es contacto. No, no, esto no es contacto. Lo que no me puedes decir a mí. Lo que no me puedes decir a mí. Lo que no me puedes decir a mí. No, 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 no. A ver, a ver. Hay que tener poca vergüenza para intentar dar elecciones. Lo que hay que tener es poca vergüenza para intentar hablar de 100 cosas antes de hablar del Madrid y de lo mal que ha jugado en Madrid. Es que viene esa guía de vida. No nos interesa. Es que viene esa guía de vida. Un respeto. Yo no le digo. Algo legal. No tengo ninguna duda porque eso se huele. Y además, no me hace falta imágenes. Viendo a karma. Se huele. O sea, el argumento. Viendo, viendo. Déjame hablar, por favor. Oye, perdona. Déjame hablar, hombre. Que llevo toda la noche callado. Y es la estrellita Castro. Déjame hablar, por favor. ¿Perdona? Lo queréis desvirtuar siempre desde la capital. Estoy hasta las mismísimas narices de escuchar siempre el mismo discurso. Que las churras con la Merida. Y respetar a la gente que se siente española de mucha onda. Un respeto a la gente aquí a los españoles. Estamos hablando de árbitros. Y si no os gusta el país en que estáis tiros como Rosel. Eso es que un tío piensa. A ti te lo ha dicho. A ti te lo ha dicho. A mí no, si yo no estaba. ¿Por qué te lo ha dicho, coño? Aquí se lo ha dicho a quien estaba aquí. Yo no estaba. A ver, la tilita aquella está calentita. ¿Está caliente todavía o qué? No, no, la tilita no. La tilita para tu primo. La tilita para tu primo. Dejito a los días. Qué buen rollo, ¿no? Es pasión. Qué bien, para antes de irse a la cama. Qué bien, hay tensión ahí. Es como consulta de protólogo. Todo el mundo ahí tensión. Pero es de verdad. Esto sale así. Esto es de verdad. Luego, como los equipos de fútbol, algunos se llaman mejor que otros. Y luego otros, como Carmen Goncero, se van a cenar si hace falta porque se llevan muy bien. No, pero a veces también tú tienes un poquito de culpa porque te metes en una serie de jaleos y buscas a lo mejor algún lío, como esta vez en Punto Pelota, el mítico Punto Pelota, en la que te pusiste a jugar al fútbol en el plató. Cosas que haces tú. Y probaste tu puntería, ¿vale? El que tenemos, elegantemente descalza. Y ¡pum! Muy bien a tu compañera. Para dos chicas que sois. Y le acertaste muy bien en la zona. ¿Habías apuntado ahí o qué? Claro, eso era una apuesta que yo tenía que darle ahí y lo conseguí. Eso es lo que la gente no sabe. Maravilloso. Bueno, pues a ver cómo apuntas esta tarde, Irene Junquera, porque ha llegado el momento de que comience la guerra del agua. Así que a nuestra piscina olímpica. Y mientras Irene y Miki van a tomar posiciones, os recuerdo a vosotros dos, Irene y Miki, y a todos los demás, las normas. Cada uno tiene una baraja de cartas de póker, la francesa. Entonces cada uno tiene que sacar una carta. Va a ganar el que saque la carta más alta y lanzará un vaso de agua al otro. Jugaremos al mejor de siete. Eso quiere decir que el que llegue a cuatro directamente gana. Y al final, esto es lo más divertido, habrá un castigo especial para el perdedor. ¿Preparados, Irene y Miki? Ya están. Bueno. No tenemos mucho tiempo. Está en nada. Venga, pues nada. Pues vamos rápido. Venga. Claro, como se nota, que se van a mojar ellos. A ver. Venga, ahí. Nosotros estamos preparados. Esto es al mejor de cuatro, Mordi. De siete. Mejor de siete. Vale, el mejor de siete. Oye, ¿no te la habrás preparado? No, que ya está todo. Vale. No. Maraje. Va, la última, va. Una, dos, ya. Es que no se... No. Va, echamos la primera. Venga. Esta mano es la de zapeando. Una, dos y tres. ¡Vamos! Pero... No hay piedad. No hay piedad. Vamos. Espero un poco a que cojas la pantalla porque ya que me mojo, que se me vea. No has visto la pelota, Miki. Te tiro otro para que se te vea. Venga, va. Hay que dar un poquito de tiempo. Venga, te lo voy a dar. Venga, vamos. Una. Espera, por favor, que presione. Dos y tres. ¡Vamos! Disfrútalo, Miki. Con cariño, Nadal. Con cariño, Nadal. Venga, vamos a empate a uno. Vamos a empate a uno. Siguiente carta. Una. Dos. Empate, empate, empate. Empate, tenemos que tirar los dos. No, no, no. Sí, 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 tirá los dos. Joder, ya que estábamos. Empate es jarra, creo. Vamos. Yo coger un globo por si acaso. El mío es rosita y más pequeño. Madre mía. Venga, vamos. Vengo, eh. Una, dos. ¡Eh! ¡Eh! He ganado, he ganado. Venga, dale. Venga. Venga, esa. Esa. No, no pasa nada. Parapedrero. Dos, uno, ganas tapeando. Vamos, venga. Una, dos y tres. Empate. Va. ¿Pero qué os pasa? Una, dos y tres. ¡Vamos! Esa, por toda vez que Fran Blanco me ha llamado Elena y Junquera. ¡Vamos! ¡Qué loda! ¿Qué loda te vao? ¿Cómo vamos? Muy secos. Vais muy secos y dos a dos. Dos a dos, venga. Venga. Una, dos y tres. ¡Ay! Nosotros estamos mimeticados. Ay, venga, va. ¡Oh! Dos y tres. ¡Sí! Con cariño, de arriba abajo, de arriba pie. ¿El qué? Irene. Tres, dos. Miki. Miki. Vais tres, dos. ¿Cuáles? Si ganas la siguiente, ya hemos ganado. La victoria es nuestra, Nadal. Miki, nada. Tranquilo. ¿Hay premio especial? Sí, hay castigo para quien pierda. Hay castigo para quien pierda. Vamos, Nadal, como el héroe. A ver, cuidado. Venga, una. Espera, espera, estoy muy nerviosa. No te metas para Londres, Irene. Mira, parece... ¡Uy! Rubén Lorenzo. Cántate, cántate Dancing in the Rain. Una, dos y tres. Y me ha ganado. ¡No! Eso vale. ¡No! Bueno, empate a tres. El siguiente gana. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Y yo también, claro. Miki, si ganas tú, te digo que ella por detrás todavía está muy seca. Vale. Qué mala leche. ¡Ah, está ahí, Viki! Por favor, plano de... Genital. ¿De arriba? Genital. Hola. No, no. Ahora. Hola, saluda. Yo no voy a mirar. Una, mira hacia arriba, Irene. No, no, paso. Una, dos y tres. ¡Sí! El cuarto. Saluda, cámara. Te dedicas solo a tus amigos del chiringuito. A pesar de esto, ¿hemos ganado? ¿Me puedo bailar, no? Sí, venga, te vengo a bailar. Espera, espera, espera. Miki, el jugo, jugo. Tenemos, quédate sentada. Sí, claro. Porque es el último jugo, chicos, de chiringuito. Petón. Un abrazo, petón. ¿Dónde está petón? Petón, que te quiero. Venga, chicos. Me voy con ella. Una va por vosotros. Gracias. ¡Hagan algo! ¡Vos, entre! ¡Vos, entre! ¡Vos, entre! ¡Vos, entre! Bueno, un aplauso para Irene Junquera. Han jugado muy bien. Qué bonito, ¿verdad? Ha sido muy valiente. Oye, gracias por venir. Oye, Fran. Unas palabras, unas palabras. Unas palabras. Cerquete, acércate. Unas palabras para terminar. Yo creo, Fran, que lo mínimo es que vengas tú por lo menos un día al chiringuito y ya te liaremos alguna. Pues yo hablando de deporte puedo ser la bomba. Tú te ves y la vamos. Te lo digo. Lo de Ana Morgán es un chiste a mi lado. Bueno, gracias por venir. Saludos a nuestros compañeros de El Chiringuito, que ahora ya son compañeros nuestros de La Sexta y después de Buena Fuente cada noche están ahí en El Chiringuito After Hour.